Estamos celebrando nuestra quinta edición del Forward Research and Innovation Summit, este año siendo el Science and Space Edition. ¿Qué esperamos en este evento y qué estamos celebrando? La intersección del espacio con diferentes sectores estratégicos. Los oradores vienen de la industria, del gobierno local, del gobierno de los Estados Unidos, igual que tenemos representación de las universidades locales y de Estados Unidos. También tenemos representación de la Casa Blanca, de la NASA y muchas otras organizaciones que están comprometidas con la ciencia y la innovación. Así que esto ha sido un evento extremadamente exitoso. Contamos también con más de 120 afiches donde le damos la oportunidad a estudiantes e investigadores locales de presentar el trabajo que están haciendo en la isla para continuar avanzando la economía del conocimiento. Le queremos dar las gracias a todos los que dijeron presente en este magno evento y también le damos las gracias a nuestros auspiciadores, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y a Mitel. Muchas gracias. 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 Gracias.